Como queda, va a quedar de la siguiente forma. Vamos a aplicar un mililitro de cúrcuma. La cúrcuma tiña el suero de un color amarillo huevo, para que no te asustes cuando la pones. Tú aplicas el suero y se ve como en la paella, ¿no? Un color amarillo, pero color amarillo que dice huevo, que dice algo me va a pasar, ¿no? La cúrcuma un mililitro, cinco mililitros de carcilasa y cinco gramos de vitamina C. Uno de los mejores sueros para cáncer de hígado, cualquier patología hepática, hasta para los borrachos. Cinco. Cinco gramos. Eso contó en mil cursos. Auriculoterapia. Miren, nótele todo ahí, que no practica, se nos olvida. Entonces, ¿cómo? Cúrcuma, ¿qué más? Ese es para vesícula, hígado, absceso, cáncer, todo en el hígado. Cualquier patología hepática con cúrcuma, carcilasa y vitamina C. También deja, primero acabar de hablar, primero los enamoro y después les doy para que lo compren. Correcto. Muy bien. Entonces, también la cúrcuma. ¿Qué otro beneficio tenemos con la cúrcuma? Aparte del hígado graso, tratamiento para sistema inmunológico, no tan efectivo como el azul de metileno, pero realmente la cúrcuma nos puede ayudar bastante a tratamiento de infecciones, sobre todo por hongos y por bacterias. Tratamiento para hongos, principal hongo que hay, se llama cándida, ¿verdad? Es uno de los principales que existe, cándida albicans, que está en cualquier lugar donde hay humedad. ¿Cómo queda un suero para tratamiento de hongos? Tratamiento antifúngico. Un mililitro de cúrcuma, cinco mililitros de vitamina, cinco gramos, perdón, de vitamina C y cinco mililitros de factor de transferencia. Un mililitro de cúrcuma, cinco mililitros de factor de transferencia. ¿Y cuántos gramos de vitamina C? Cinco. Eso es para tratar cualquier hongo que esté en el cuerpo. Tratamiento antifúngico. Antifúngico. Hongos, puede ser dermatitis seborreica, puede ser cándida, puede ser el pie de atleta, hongo, en general hongo. Puede ser hongo en las vías aéreas, porque luego también hay hongo en las vías aéreas, lo que sea, enfermedad por Aspergelius o cualquier infeccioso, que sea un hongo. ¿Hongo que es hongo? Con esto. Y se lo mandas, factor, ¿qué más? ¿Vitamina C? Cinco, cinco y uno. Eso en un suero de doscientos cincuenta y se lo pones. Mañana vamos a practicar algunos sueros, por si quieren, llegando. Yo te les pido el material para que se pongan unos, para que se vayan bien, ¿no? De mí. Usted de mí, se tiene que enamorar de mí. Bien, del tratamiento. Para que me sueñe, de tanto que vea los videos, hasta me va a soñar usted. Usted hasta eso, fíjese nomás. École. Muy bien. Entonces, ahí está cúrcuma. ¿Qué más? Es un suero dos por semana o hasta tres por semana cuando el hongo es muy agresivo. Recuerden que cualquier hongo nos va a ceder porque el hongo depende mucho del sistema inmune. Si tenemos un buen sistema inmune, el hongo va a ceder. Pero si tenemos un bajo sistema inmune, el hongo va a seguir progresivo. Eso es muy coincidente porque hay pacientes que toman lo que se les manda que toco nasol o un hongo en la piel o un problema dérmico. Y nunca se les va a corregir hasta que el sistema inmune esté bien. Por eso este tratamiento con cúrcuma es para tratar cualquier proceso fúngico. Hongo, el que sea. Con esto. Mejor que el fluconazol o se puede mandar a la par si mandas fluconazol, ketoconazol, miconazol. Cualquier cosa de esas se puede mandar con esto para que sea más efectivo. Y se corrige desde lo primero. ¿Sí? Muy bien. Dos o tres por semana. Depende por cuatro o cinco semanas por mucho. Generalmente con dos semanas ya tiene el tratamiento muy bien. Muy beneficiado. Es para hígado graso cualquier patología hepática. El suero anterior que lleva cúrcuma, carcilase, vitamina C para tratamiento de cáncer de hígado, tratamiento para hepatitis infecciosa, viral, bacteria, infecciosa, viral. Por qué el proceso que hasta por un parásito. Y cálculos que no midan más de ocho milímetros. Esto es la clave. Si miden más de ocho milímetros los cálculos, no se le manda esto porque se puede obstruir. Antes de eso, alguien te llega con un dolor abdominal, parte derecha del cuerpo, medial, recorre, a veces ni recorre, a veces es pulsátil aquí. Un ultrasonido abdominal. Si en el ultrasonido abdominal ves que hay ahí cálculos inmediatamente vías biliares. Ultrasonido diga de vías biliares para ver el tamaño, cómo está, si no hay colesistitis, hay coledocolitiasis, qué existe en el abdomen. Si no hay nada, entonces hay que ver el colon, hay que ir descartando los síntomas de cada patología. Pero si hay una piedra, un lito que no te mida más de ocho milímetros, mide más de ocho milímetros, se va a atorar. Si hay lodo, con este tratamiento sale. El lodo es antes que la piedra. Y disminuye todo. Y en este para hongos, súper efectivo. Intravenoso. Si no hay, acuérdense que la cúrcuma y todos estos procesos son un poquito costosos, hablando de más de mil pesos, mil quinientos pesos que sale el bulbo con cinco mililitros. Pues lo que podemos utilizar es la tradicional 5E factor, 5Demovacuna y un gramo de vitamina C intravenoso. Eso es lo sencillo para un sistema inmune. 5E factor, 5Demovacuna y un gramo de vitamina C. Cualquier patología infecciosa. Pero si hay opción de que pueda costearse el suero, le mandas cúrcuma y le mandas lo que te acabo de decir. Listo. ¿Se escucha bien, Alec? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Notando todo? Sí. Eso. Ok. Ahorita, ahorita vemos que. Esto se la pasa a Alejandro, que está allá el muchacho, que está allá, que está. Con una coquita, unas papas y un pollito asado ahí. Eso, Alec. Y ahorita no invita al vato, ¿no? Ay, Alec, es todo un pollote. Sí. Entonces, ahí está la cúrcuma. ¿Para qué más nos sirve la cúrcuma? La cúrcuma nos va a servir también para procesos de cáncer. De hecho, es uno de los tratamientos que se manda. Menos en cáncer de colon, ni en cáncer de hígado. Se puede, perdón, cáncer de colon. Y en cáncer de páncreas se manda o se recomienda la cúrcuma. Ya que genera efectos de diarrea y de indigestión. Pero la cúrcuma en todos los cánceres se puede utilizar. Funcionaría más o menos como si fuese una megadosis de vitamina C. Cuando a alguien no se le puede aplicar ozono, no se le puede aplicar vitaminas en altas dosis, recurrimos a usar la cúrcuma. ¿Cuánto de cúrcuma? De 1 a 2 ml en un suero de 250. Ese va y se aplica sola. ¿Listo, Alec? ¿Cuánto de cúrcuma? ¿Cuánto de cúrcuma? Gracias.